¿Qué será de mí salvaje ya que no te tengo ahora? Y los besos que nos dimos ya pasaron a la historia Yo solo busco un remedio, ya no busco explicaciones ¿Qué es lo que se puede hacer para sanar los corazones salvajes? No te comparas con nadie, salvaje Tiré tus cosas por el aire, salvaje Me quebraste en mil partes salvaje Quiero que sea como antes ¿Qué será de mí salvaje sin tu risa de mañana? Y los días que no pudimos levantarnos de tu cama Si vos ya me diste el cielo, yo ahora te debo todo Y aunque no te tengas cerca, te vería de cualquier modo Salvaje No te comparas con nadie, salvaje Tiré tus cosas por el aire, salvaje Me quebraste en mil partes salvaje Quiero que sea como antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!